Una gran noche de pelota se vivió este viernes en la High School de Roma, cuando en el campo, los leedores solo necesitaron de cuatro entradas y media para despachar a sus rivales de esta noche, PSGA. Desde la primera entrada, los de Roma demostraron la necesidad de triunfo luego de caer en extra innings ante Mercedes el pasado martes, por lo que las jabalinas encontraron su revancha. En el primer rollo fueron tres carreras, una más en la segunda, pero para el tercer capítulo, los errores de PSGA y los aciertos de Roma a la ofensiva le permitieron a los leedores empujar cinco carreras más, pero eso no fue todo. En el cuarto salto, Roma consiguió un rally de cuatro carreras más y tras hacerse fuerte en el picheo, Roma se alzó con la victoria luego de cinco entradas tras sacar una ventaja superior a las diez carreras. El marcador final fue de trece carreras para Roma, cero para las jabalinas. El piche ganador de la noche fue Jonathan Reséndez, quien no permitió carreras. Al bat, Luis Elizondo destacó al igual que Luis Sáenz, quienes mantienen su racha, impulsando carreras y envasándose para hacer daño a los rivales. Por otro lado, las Lady Gladiator en el softball tuvieron una gran noche. Ana Reséndez tuvo las responsabilidades desde la lomita y tras permitir una carrera en la primera entrada, se mantuvo muy firme, controlando la ofensiva de las Lady Tiger de Ballyview, quienes no pudieron sino hacerle solamente una carrera más en todo el juego. Al bat, las chicas estuvieron encendidas y lograron anotar doce carreras. Otra de las cosas sobresalientes de la noche fue la visita de las peloteritas de Little League, quienes estuvieron presentes para convivir con el equipo mayor, saliendo a la cancha con las Lady Gladiator para entonar el himno y correr las bases con las pequeñitas. Muchas felicidades a los leedores por esta gran noche.